Recuerde utilizar el detergente correcto acorde a sus necesidades. Es importante destacar que antes de utilizar el detergente se asegure de la cantidad correcta a dosificar, según el tipo de suciedad y el tipo de suelo. Toda la información necesaria se puede encontrar en la etiqueta del producto. Cuantifique la cantidad correcta de detergente a utilizar y viértalo dentro del depósito de agua limpia. Cierre la tapa. Si la máquina está equipada con un sistema de dosificación automático, el detergente se dosificará automáticamente. Cierre la llave para verificar el nivel de carga de batería. La misma deberá estar completamente cargada. Cierre la llave para verificar el nivel de carga de batería.